Magallanes TV Bueno Como te digo Ellos son unos bateadores muy buenos Caribe ha sido un buen equipo Y Traté de hacer lo que pude Me hicieron una carrera ahí Pero el apoyo que yo tuve Eso fue lo que me dio la gran victoria De comenzar en el primer línea CM6 carreras Ya me dieron como decían Lorenzo Haz lo que tú quieras en la loma Eso fue el gran apoyo que tuve para comenzar Y de ahí ya sabes Como te digo ¿Con quién tuviste más cuidado De los bateadores de Caribe? No, con todo Porque tú sabes Todos tienen un bate No puedo menopreciar a nadie Recuerda que el que menos batea Te puede dar un gen Ahí yo no me doy menos de precio a nadie Yo trato de sacar mi ajo Esta es una de las plazas más difíciles Del béisbol venezolano Sin embargo hoy se logró Una importante victoria en el oriente Y así es Se logró un partido Después de verse ganando de 9 por 2 Terminó 9 a 6 Gracias a Dios ¿Me entiendes? Que se ganó el juego Porque tuvimos un mal partido anoche Y eso no queríamos que se repita de nuevo Venir a pichar y todavía no ha tirado ni un picheo Ya está ganando el juego 6 a 0 ¿Cómo lo ves? Eso nos da una gran motivación ¿Me entiendes? De decir Hoy te voy a comer Y comimos tigre hoy Caribe Oh, qué cosa me Caribe Hoy tuviste detrás del plato a Hagarty ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Bien, bien Lo hizo bien Primera vez que me quedé Echa me entiendes Lo hizo bien No hubo ningún Como tengo ninguna conformidad Todo fue perfecto Fue mi primera vez que me Que me Me cachan Pero todo fue perfecto Lorenzo Acero que quiere comer tigre ¿Qué quieres comer tigre tú? ¿O es que el tigre es tú? Me confundí de equipo Pero son, ya sabes Los aquí Los caribeños Este como que es el tigre ¿Cómo dicen allá? No, yo soy el león El que coja Mosca, mosca No, pero no por los leones de De Caracas No, no Un león que ataco y mato de una vez Palabras de Lorenzo Barceló En Magallanes TV Magallanes TV ¡Gracias por ver!